¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, sí, sí! ¡Créalo, créalo! A partir de las 12 del mediodía, este grupo de personas inicia su labor en este espacio radial que lleva por nombre Otra Cosa, otra cosa para usted, otros temas, otras intenciones, otras energías diferentes, siempre y cuando sean negativas a lo que sucedió durante esta mañana. Y prepararlo para que a partir de la una de la tarde usted quede pues ligerito, con su mente un poquito más relatada y que se lleve la mayor cantidad de consejos. ¡Ah! 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 Y a la madre pues no le gustaba mucho ese mundo! ¡Ah! ¡Ah! Y esta niña pues desde chiquita me gusta el modelaje, me gusta el modelaje. Bueno a los 16 años se plantó la muchacha, dijo yo voy a moderar, se metió en dos concursos, la niña de una vez ganó en ambos concursos y después se fue. Ahí estaba la madre más orgullosa que mi hija que mi hija. ¡Claro! 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 Y después ahora estudia comunicación, sigue su modelaje, feliz de la vida y muy bien que le está yendo. Padre queremos llevar nuestros hijos porque si tú tienes una persona muy artística y quiere que su hijo sea muy artístico, si no lo es y tú lo ves que se va más por el área académica, que se va más por otras áreas que tú dices pero... a mí me gusta la guitarra y porque así no, tiene mucho que ver con... Hay partes del cerebro que se van a desarrollar de cierta manera que en realidad nos llevan a nosotros pues y a uno tiende a gustarle mucho, lo que a uno le sale bien. Y también está, yo creo que hay algo que influye de manera muy importante, que es querer desarrollar en nuestros hijos las cosas que tal vez nosotros no hicimos o no logramos. O sea, querer encarrilarlos o enfocarlos a veces de manera inconsciente lamentablemente. Por lo que a nosotros... Me encanta el tenis. Exacto, yo quiero... Y el pobre muchachito va y lo que se la pasan en la cafetería. Exactamente. Entonces yo lo que quiero saber es cómo, cómo nosotros a temprana edad podemos detectar cuál es la habilidad, cuál es el talento. Yo lo explico lo que me estaría pasando a mí. En el área, no solamente en la grama artística, esto se da en los deportes, en la literatura, o sea, en cualquier rama de las artes también, o sea, en la pintura... De muchísimas formas podemos detectar... En la actuación, en el aire. Exacto. En el deporte, con mi niño, por ejemplo. A ver si a alguien le estaría sucediendo lo mismo. Yo le pregunté que que él quería, que él quería, y me dice... Y le propongo, por ejemplo, el karate. ¿El karate? ¿El karate puede tener un tiempo al karate? Ya. No, me está cuadrando el karate. Ok, karate. No, pero ya me quedo con esos dos kilos que nos guardamos. Me pongo de sorpresa. Ok. Ok. La pelota. Ok, la pelota. Guante, guante. El fito, no clavo la cosa. A ver, mira, ok. El bate, el asunto. Mi forma. Corporán, atrás. Fua, número 22. Sí, sí, sí. Ey, qué heavy. Pam. Sí, ok. No, te gusta. Pero, ya, dos semanas, tres semanas, pues. Ahora, a verdad de él, a verdad de él, eh. Ahora es el basketball. Ya tenemos nuestra misma forma de básquet, tenemos practicado desde la semana. Los tenis. Ya, él está ready con el básquet. Hasta ahora... Él está bien ahí. Yo estoy bien ahí. Pero, ¿qué sucede? Estamos en la casa de Techo. El esposo de Techo y David... Juega soccer. Juega soccer. Tiene una escuela de soccer los sábados para niños. Él vio la pelota, la caña... Mami. Sí. Todavía me... ¿Cuál es el talento de... Juega? Bravo. El talento de Adelaide. El talento de Adelaide. El talento de Adelaide. Toda esa práctica conlleva disciplina. Sí. Que eso es lo bueno a veces de estas actividades físicas. La disciplina que te lleva a ti, no simplemente porque tú dices, ah, bueno, actividad física. No. Es que tú tienes que ir en un horario y, déjame decirte, no hay mayor disciplina que viene de un profesor en un área de deporte. Claro. Y los muchachos vienen a responder positivamente a eso. Entonces, es tú mantenerte firme a lo que se compromete. Cuando tú te das cuenta que de verdad hay una actividad donde dices, y también va cambiando los intereses en base a los intereses de los amigos, porque hay una parte que es bajo todo. Sí. A pesar de que yo me he dado cuenta cómo yo he podido determinar esta parte con el tema de la comida. O sea, ahora por primera vez, él se preocupa por tener todo listo, rápido, comer rápido, para irse a la placa. Al básquetbol. Sí. O sea, en el básquet está sucediendo algo diferente. Pero ya que usted me especificó que es otro tema, ¿cómo entonces...? Mantenerte porque es una responsabilidad, no es el colegio. Es verdad que si tú ves que tiene un año, dos años, tú dices, que no me gusta, mami, no lo disfruta. No, claro. O sea, no es el principio, era tres semanas ya. Entonces, no es eso. Es, yo te voy a poner una actividad que tú no estás pidiendo, ahora tú te tienes que comprometer mínimo seis meses. Ah, ok, ponerle un tiempo. Si no te gustó, pero te ponerle un tiempo. Porque para inscripción, porque aquí tiene que haber una actividad. Porque también si el niño entiende que tiene la opción de no hacer absolutamente nada grande. Ah, ok. Mientras que tú tienes que hacérselo una obligación. Tú hablas de actividades de curriculares, tú estás desarrollando en tus hijos habilidades que le van a ayudar en una vida futura profesional. Tú sabes que todos tenemos talentos, habilidades, y tiene mucho que ver también con nuestra parte genética y obviamente con la extracción. Es genética. Es genética. ¿Cómo va a ser? Sí. Las venas, yo pensé que eso era una niña. O sea, se nace. Es verdad, es serio. Se nace para algo. Se entiende que hay conexiones que se... Lo que pasa es que están tan encerrados. Si es un niño que socialmente está muy aislado, pues no es positivo. Y definitivamente, como hablábamos ahorita, el mantenerlo ocupado en cosas productivas es bueno. O sea, que yo le digo a sus padres, al menos piden entonces que haga una cosa. Y puede ser algo dirigido a la parte de computadora. Ahora hay todo un boom con la parte de robótica. Sí. Lo bueno es que salga de la casa, que se relacione, que haga amigos. Exacto, exacto. Entonces, exígele al menos una actividad. Aquí en esta casa hay que hacer una actividad extracurricular aparte del colegio. Voy a enumerarlos. El primero, dudar sobre tu capacidad de ser madre. Eso es lo primero que nos llega a la mente, Manny. Una duda. Yo voy a poder. Yo voy a ser una buena madre. Pero esas preguntas se las hacen ya con la barriga. No, claro, a punto. ¿Y por qué no se las hacen antes de...? No, porque esos miedos no tienen que ver con el que llegue la criatura al mundo, sino con el de yo saber, conchale, qué tan buena madre yo voy a ser para esa criatura. Tú me entiendes, o sea, no estamos hablando de embarazos tal vez no deseados específicamente, aunque eso a veces se convierten en experiencias maravillosas que revolucionan y transforman la vida de una mujer. No, pero es el medio... ¿Qué es lo de estos muchachos que hablan en el micrófono? Pero yo creo que lo que está pasando. Tú te hablas de mi mamá. ¿Qué tal? Ese es uno de los miedos. Mira, las mujeres estamos diseñadas, Manny. O sea, nacemos, Papá Dios no se equivoca. Nosotras nacimos y estamos preparadas con todo lo que se necesita para criar y cuidar a nuestros hijos. Sí. O sea, el instinto maternal es natural en nosotras. El detalle está en que se desarrolla con el tiempo. Ningún ser humano es perfecto, ninguna madre es perfecta, se cometen errores en el trayecto. Pero Papá Dios nos creó así. Así que hay que confiar en una misma. En el instinto. Exactamente. Y en todo lo positivo que podamos enseñarle a nuestros pequeñitos. También otra cosa. Punto número dos. Dejarse influenciar. Así mismo como lo estás escuchando. Cuando uno es madre primedicia es muy común que todo el mundo te dé consejo. Sí. Los primeros, obviamente, vienen casi siempre de tu madre, de tu abuela, de las amigas que ya han tenido hijos. Señores, hasta de tus amigas o amigos que no han tenido hijos. Sí, sí. Ellos opinan y saben. Lo que tienen que hacer es esto. Pero no quedan ni un sobrino. Claro, lo hacen con muy buena intención. Pero, lamentablemente, cada historia es diferente y cada organismo también. Inclusive de cómo tú vas a... O sea, hasta cómo tú te vas a sentir. O sea, todas esas emociones no son igual para cada persona. O sea, uno puede tomar parámetros. Yo no acostumbro a generalizar y les recomiendo a ustedes que no lo haga tampoco. O sea, no se puede generalizar y este tema no es la excepción. Otro. Ya luego que el bebé está aquí, lo tenemos. Tener a nuestro bebé en una burbuja. Eso es como intocable. Ya lo sabemos. Que nadie lo vea, que nadie lo toque. Ese muchacho se le da una gripe, se le pone la mano. Ay, no, mira, pera, te toma. Hay madres que te reciben con... Obviamente hay una etapa de los primeros quince días que hay un cuidado diferente. Sería prudente que no haya movimiento de personas. Pero ya un niño que pasa unos seis meses y va a cumplir un año. Ya, o sea, tiene que ir involucrándose y creando sus propios anticuerpos. Hay personas que te reciben ahí con un manita limpia. No, no, no. Sí, sí, sí. Un desinfectante, digamos. Sí, sí, para tú hacerle gracias al bebé. Sí, ay, niño. Otro error que estriba de allí, del punto anterior, es la higiene excesiva. Durante los primeros tres meses de vida, es bueno esterilizar todo lo que toca al bebé. Pero bien, o sea, ya en el segundo trimestre uno puede relajarse un poquito más y dejar que el niño pues tenga contacto con el suelo, con todo lo que... Con todo lo que... Claro, el patio. Así es. No, así es, no. Cuatro meses no se puede tirar al patio. ¿Cómo se tiró al patio? Sí. Con cuatro meses no. ¿Para el patio? Ya no, ya. Con seis meses ahora yo lo tiré para el patio. Pero no tiraba, porque tú me estás hablando de tirada. No va a tirar un muchacho. Dale, se fuiste. Pero a los seis meses, por ejemplo, yo agarré, o sea, él nunca había salido descalzo. Sí. Y yo agarré en el apartamento que yo vivía, o sea, había un patio, obviamente. Sí. Pero había tierra y cosas. ¿Cómo tierra? Él se dio su muchecito, sí, pero yo estuve a tiempo, yo estuve a tiempo. Pero era para ver qué pasaba. Y pasó. Y le quité la sandalia y lo tiré ahí, o sea, camina. Corretea. Siente el piso, ¿no? Porque él no corría esos seis meses, pero siente el piso. Agarrate de una mata, siente las hojas. Sí, sí. Sí, entonces eso, no tiralo así, como me imagino que ya tú lo visualizaste. Sí, sí, sí. No, no, no. Espérate, espérate. Baja la música. Apaga todo. Se va a dormir. Eso no es correcto. Lamentablemente. Eso es verdad, sí. Mientras el bebé duerme, o sea, las madres no queremos que ni una mosca pase volando. Bueno, entonces, eso puede ser, y estamos hablando, vuelvo y reitero, de un periodo de tiempo, o sea, dos meses y medio, por ejemplo, ya en adelante. O sea, el bebé debe de ir ya, luego de este periodo, ir entendiendo cuál es el horario de dormir con el tema de estar en contacto con la luz y con la oscuridad. O sea, el niño, ya luego de este periodo del mes y medio, que ya las horas de, que ya pasan de las dos horas, se los tiene que alimentarlo, que ya se amaneció, usted debe sacarlo de la habitación, o sea, ponerlo en contacto con la mañana, ya sea en la galería, salir a dar una vueltecita, que el niño siente el sol, que siente el respirador, de que ya amaneció. Igual ya cuando va cayendo la noche, o sea, ya, o sea, se va sacando, hay que tratar de hacer estos esfuerzos, aunque usted quiera estar tal vez acostado el día entero en la cama, en este tiempo, pero es importante que el niño durante el día esté expuesto en áreas donde hay iluminación, donde hay luz, fuera de la habitación, y que cuando se acerque a la noche, o sea, que ya uno vaya entonces creando esa rutina de que, ok, ya ahora se recogió todo, se apagó la luz, el asunto, vamos a la habitación. De ahí es que nace, y se da el hecho que hoy día yo veo mucho, de que hay gente que puede hacer una bulla increíble, y se logra dormir, y se duerme tranquila. Tú me vas a poner una discolárea ahí. Y si tú te tiraste para atrás y recortaste la cabeza, tú caes. Yo volteé. Y hay gente también que no, pero yo para dormir, si tú vas a lo apagar. No le voy a pagar nada mal, te cuento, te cuento una experiencia que yo conozco a una persona, un caballero, o sea, tú ves el bombillito que se le queda a la televisión prendida. Sí, lo tapas. No, hay que ponerle una toalla encima. El reloj de la cajita del carro. Si hay una ventana por donde sale un rayito de luz en la equinita, si la cortina quedó con, tú sabes, cuando se unen las dos en una línea. Ah, que le quiten en el centro. Sí, sí, todo eso, todo eso. Sí, todo eso le trae problemas a... Entonces, todo eso viene de allá atrás. Ya lo saben. Eso viene desde cero. Porque ya nuestro subconsciente, ya estamos condicionados. Esa es la edad en la que el ser humano ya tiene su rutina y sus formas. Otros muy importantes y debo decirlos ya en esta parte final. Los horarios de comida estrictos. Un error grandísimo. Así es. Aunque hace un tiempo se estableció que el bebé debe comer cada tres horas, es posible que el niño, pues, le dé su hambre y está antes. Y es normal, o sea, imagínese que usted tenga que comer a las doce, pero que hoy le dio hambre a las... A las diez y cuarenta. A las... Ya. ¿Y qué hace? Dame pica. Y que no, que a las doce. Pero como los niños no pueden hacer, ¿verdad? Sí, sí. Es bueno que estemos pendientes de estos detalles. Y, por último, y para mí uno de los más importantes, señores, es un error cortarle el cabello a nuestros hijos antes de cumplir el primer año. Pobre Ana. Pobre Ana. Se los cortaste, Jenny. A los muchachos, desde que yo viví siempre le quería hacer. Estos consejos y de los dos temas que abordamos el día de hoy, este fue el miércoles para padre, hermano y Guta. Ah, porque Ana va a tener un hermanito, hermanita. Sí, eso está, eso está. ¿Eso está en general? Sí, eso viene por ahí. Mañana es el jueves de parejas. Atento a las doce por Supra, otra cosa.